San Luis Potosí será sede del Campeonato Norteamericano de Bici Polo del 12 al 14 de mayo, con la participación de más de 100 atletas provenientes de Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, además de Jalisco, Nuevo León, Ciudad de México y San Luis Potosí. El evento es clasificatorio para el Mundial de Bici Polo, que se llevará a cabo en el mes de agosto del presente año en Francia. El comité organizador de esta competencia internacional indicó que se eligió a San Luis Potosí por la infraestructura, en este caso en la unidad deportiva Adolfo López Mateos. Sobre el Bici Polo se trata de un variante del polo que se disputa sobre bicicletas con equipos de tres participantes cada uno, con una duración de 15 minutos y una ronda final de 20 minutos, tiempo en el que con un bastón buscan anotar en la portería rival, usando una pelota que cambia dependiendo del clima, para que soporte todos los golpes.